Este es un 2010 Dodge Grand Caravan. Este minivan tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.8 litros. Las características incluyen radio del satélite sin comerciales, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, pedales de conductor ajustible, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 49,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo. Gracias por considerar a Latin Motors para su próximo vehículo. Si tiene alguna pregunta, visite nuestra página web, latin-motors.com o nuestro concesionario. Estamos convenientemente ubicados en el 3199 Northwest 36 calle, solo 5 minutos al este del Aeropuerto Internacional de Miami. Llame al 305-MI-CARRO.